Organizaciones sociales, agrupaciones artísticas, entidades privadas y establecimientos educacionales se dieron cita este sábado para ser parte del primer carnaval de la primavera organizado por el municipio de Osorno. Un gran desfile cultural con carros alegóricos, comparsas, murgas y pasacalles que desfilaron por las principales calles céntricas de la ciudad acompañados de un gran marco de público. La actividad se inició con los jóvenes del Liceo Industrial de Osorno quienes abrieron la caravana con su dragón de la primavera. El carro especialmente invitado para la ocasión fue fabricado por el tercer año medio E de la Especialidad Mecánica Automatriz y bajo la supervisión de los docentes Luis Muñoz, César Millar, Danilo Flores y Fabián Carrasco para luego dar paso al desfile de 20 organizaciones que fueron parte de este evento, espectáculo lleno de colores, música y danza. En la oportunidad el alcalde Meteorio Carrillo realizó un balance positivo de la actividad agradeciendo a las organizaciones que se hicieron presentes en esta oportunidad y su trabajo que fue valorado por la gran cantidad de personas que llegó a Plaza de Armas a disfrutar de este evento. Bueno, tremendamente contento por la presencia de los distintos carros, murgas, comparsas que se presentaron acá en Plaza de Armas. Felicitar a cada una de las agrupaciones por el gran esfuerzo que hicieron, por el trabajo desarrollado. También creo que ha sido espectacular la presencia del público, mucha gente en Plaza de Armas. Me atrevo a decir que cerca de 10.000 personas creo que se congregaron acá para ver este primer carnaval de primavera que ha organizado el municipio de Osorno. Creo que esto demuestra que tenemos capacidad para realizar eventos de esta naturaleza. Y también esta es la diversidad de la ciudad. Y creo que demostramos que tenemos mucho por mostrar. Hoy día hay una abertura al ámbito cultural y eso queda demostrado hoy día con estas 20 agrupaciones que se hicieron presentes acá en Plaza de Armas. Así que estamos tremendamente contentos porque obviamente pasar la primer carnaval después de muchos años creo que ha sido un éxito total. Y así lo he visto en las redes sociales y también por el público que está acá en Plaza de Armas. Carrillo agregó que la actividad fue muy positiva y se realizó de buena manera donde dijo el público que llegó a Plaza de Armas se comportó de manera ejemplar. Si Dios quiere decir, yo creo que hay que evaluar este carnaval, pero creo que hasta aquí todo es muy positivo. La gente se comportó muy bien, fue muy respetuoso con cada una de las murgas y las comparsas que se presentaron. Fue muy ordenada. Ustedes vieron que no había mucha presencia de carabineros, por lo tanto el público se autocontroló y eso es muy importante porque eso nos permite seguir organizando eventos de magnitud porque Osorno necesita mostrarse al mundo, a la región, al país y creo que estos son los eventos que realmente destacan. Una ciudad unida, una ciudad diversa, inclusiva, una ciudad cultural y eso es lo que queremos mostrar como comuna. Por su parte, uno de los impulsores de esta iniciativa, el concejal Mario Troncoso, se mostró alegre y satisfecho de la respuesta tanto de las organizaciones que participaron como del público para ser parte de este evento. Con el pecho hinchido de alegría, de satisfacción, de amor por mi ciudad, por los artistas, por la gente que dio vida a esta iniciativa que tenía ya cinco años en mi mente y en mi corazón. Como Osornino, que siempre veía carnavales en otras ciudades, quería que se concrete y se concretó y estoy emocionado, emocionado como los Osorninos que quieren su ciudad y que quieren que participemos nosotros. Porque siempre, yo decía, siempre nosotros estamos mirando lo que hacen los demás. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Y lo hicimos, participaron los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores. Una gran satisfacción, gracias señor alcalde por apoyar esto, gracias al equipo municipal, gracias a la televisión, a nuestro canal, a ustedes, que siempre difundieron esto para que se llene la plaza de gente. Y es por primera vez, la gente se atrevió, 20 organizaciones, yo diría que más de mil participantes aquí en la calle. ¡Qué cosa más linda! Felicitaciones, Osorninos, a todos los que participaron, a todos los que vinieron a ver, a todos quienes vibraron con el carnaval de la primavera en Osorno. ¡Viva Osorno! ¡Viva nuestra querida ciudad y nuestra municipalidad! En la oportunidad fueron cuatro las categorías de participación y se premiaron los cinco primeros lugares de cada una, obteniendo el primer lugar en la categoría de establecimientos educacionales, en el Jardín Infantil y Salacuna, Aucantué, recibiendo un millón doscientos mil pesos, lo que fue valorado por los integrantes del establecimiento educacional. O sea, estamos más que felices, emocionados, porque fue un gran trabajo en equipo, con los papás, las familias, los niños, las niñas, todo el equipo educativo, así que más que contentos, justo en estas fechas, donde son tan importantes, está este premio que va a servir netamente para los aprendizajes de los niños y las niñas, para comprar cosas para ellos. Así que, no, estamos, pero muy contentos, felices. ¿A quién se le ocurrió la idea de la temática? Acá la CUNY. ¿En qué te inspiraste, CUNY? Bueno, como decía, la categoría que se daban premios, o sea, puntaje aparte, por la pertenencia cultural, nosotros nos enfocamos en la cosmovisión del pueblo mapuche y representamos igual de esta manera el sello de nuestro jardín, que es el CUMEMOÑEN. Así que por eso nos enfocamos en toda la cultura mapuche-guilliche, representativa de nuestra zona. Claro, y representamos el PIAM, que fue Tren Tren y Caicay Bilú. Además, en la categoría comparse, el primer lugar fue para la agrupación Amigos de la Cueca, el segundo lugar para la Corporación Social y Cultural Unidos de Osorno, el tercer lugar para la Junta de Vecinos Ex Aeródromo Pampa Alegre y el cuarto lugar para Club Tuning Revolución Tuerca. En la categoría Murga, el primer lugar fue para Cabal Agrupación Artística, el segundo lugar para la Batucada Yacuba, el tercer lugar para la Escuela Arte Dramático de Osorno, el cuarto lugar para el Comité de Locatarios del Mercado y el quinto lugar fue para Familias Querubinis. Mientras que en Familia o Amigos, el primer lugar fue para la Familia y Amigos de la Danza en el Raúle, el segundo lugar fue para Colombia Tierra Querida Agrupación de Colombianos de Osorno, el tercer lugar lo obtuvo la Agrupación Cultural Tuna Mixta Bardos, el cuarto lugar lo obtuvo Amigos de la Agrupación Latinos Unidos y el quinto lugar la Agrupación Social, Cultural y Deporte Estudio Dance. Mientras que en establecimientos educacionales, como lo indicamos, el primer lugar fue para el Jardín Infantil y Salacuna Aucantue, el segundo lugar fue para el Internado de Escuela Ana Ángel de Carrasco y el tercer lugar lo obtuvo el Liceo Comercial de Osorno.